La acción obedece a dos proyectos que desarrollan desde la empresa. Especies de alto valor genético son conservados en espacios donde refuerzan la alimentación en dependencia de la disponibilidad que tengan en la granja. Más de 100 cabezas de ganado están bajo la custodia de un colectivo que apuesta por la condición de vanguardia dentro de los de su tipo en Cumanayagua. Estamos enfrascados en un proyecto de inseminación con el guirlechero para el cruzamiento de la raza. Nos encontramos un centro de intervención, un centro de novillas. Este centro de novillas está dedicado con 100 novillas que son el reemplazo de las vaquerías en Gordeño con 14 unidades en producción, 8 de ellas dedicadas a la producción de leche. Tenemos un sobre cumplimiento de, estamos en 102% de cumplimiento con la industria. Mantener los indicadores de entrega de leche a la industria y la mortalidad animal en correspondencia con las exigencias del grupo ganadero es hoy un aspecto donde muestran estadísticas favorables. El encadenamiento productivo se logra con la mini industria del indio pues la entrega de leche está a más del 102%. Logramos una mini industria del indio que se erradica en el municipio de Cumanayagua con la producción de queso, de yogur, de varios derivados de la leche de la misma para con el objetivo de a la población. La granja cuenta con 153 trabajadores, todos directos a la producción, cuatro solo que son indirectos. Tenemos cuatro centros de novillas, este año tenemos dos proyectos también que desarrollar con un centro de intervención, que es un centro de Carolina que es el desarrollo del Cibonay y la vaquería 11, que es otro centro de intervención que tenemos, queremos ponerle lo máximo, vamos a completar la vaquería con 100 vacas. Una granja de referencia nacional está como punto de mira para mantener una especie altamente productiva que no adelante puede constituir la masa que aporte leche y carne en correspondencia con los cambios que experimenta hoy en el país el sector empresarial. Guillermo Martínez López, Notisur.